Hoy agarre el bajo sexto para cantarle un corrido a David Guzmán Rodríguez porque sabe ser amigo, dicen que es muy respetado por todos los de su ejido Don David Guzmán Rodríguez, un amigo muy querido por todita su familia y de todos sus amigos unos son de la región y otros de Estados Unidos Elegido San Francisco, lugar que no vio nacer, muy cerca de Matamoros día 11 en el mes 3, año del 52, que en su mente han de tener A él le gusta que toquen acordeón y bajo sexto, si le cantan sus corridos para eso siempre está puesto, no se digan las carreras de caballos por supuesto Como muchos bien lo saben, también es agricultor pues trabaja bien las tierras, manejando su tractor él siembra varias hectáreas en todo su alrededor Dicen que le gusta el juego de la baraja y los dados que lo hacía con sus amigos, allá en los tiempos pasados nada más por diversión, así me lo han comentado De elegido San Francisco, ya con esta me despido de David y su familia, y de su esposa y sus hijos Un hombre muy respetado, y también es muy querido